El Espíritu Santo El don de santo temor de Dios Un don con poca publicidad hoy en día Porque vivimos en un relativismo que nos dice Todo es bueno si te provoca Pero el don de temor de Dios Es como nuestros sentidos La vista que mira el peligro El olfato que huele el humo Y huye del incendio Es el don por el cual nos alejamos del pecado Nos alejamos de lo que no es santo Nos alejamos de lo que nos puede quitar la vida espiritual Un mundo sin temor de Dios Va directo al abismo Porque ha perdido la sensibilidad espiritual La Biblia dice que el principio de la sabiduría Del buen vivir Es el santo temor de Dios Si nosotros perdiéramos la sensación Caeríamos en daños tremendos Eso es la lepra Perder la sensibilidad Entonces no te das cuenta y te cortas un dedo Cuando se pierde el temor de Dios Caemos en pecado Y el peor castigo de Dios Sobre un alma Es que ese alma Por pecar y desafiar a Dios Termine perdiendo el temor de Dios Dios nos libre de eso Más bien Aumente en nosotros este don maravilloso Que nos ayuda a preservar Nuestra vida santa Que el Espíritu Santo Aumente en nosotros el santo temor Tú lo tienes Y yo también Desde nuestro bautismo Y confirmación Y recuerda Si nos dejamos conducir Por el santo temor de Dios Llegaremos a una gran santidad Y crecerá en nosotros La reverencia y el amor a Dios Pero si lo vamos despreciando Se atrofia Y nos quedaremos Sin santo temor de Dios Dios te bendiga ¡Gracias!